El sábado tenía el mejor averaje durante el mes de noviembre en la liga. Cabrera en la zona de seguridad, no pudo tomar la pelota, viene anotando en carrera Chaparro. Va para la tercera, Ángel Reyes y llega hasta la antesala, se va arriba el Zulia. Una carrera por cero, anotó Chaparro. Llegó rápido y seguro al home. Como tus remesas llegan a tu cuenta, Vanesco. En el primer juego de la temporada entre estos equipos. Cuando allí conecta, hace la banda contraria, va buscando la pelota nuevamente Cabrera y la captura ahora. Casi que al borde de la grama interna. A cerrar el cuadro. El roletazo que pasa por el medio del campo, viene anotando en carrera Acuña. Se empata el juego a una. Llega a ocho encuentros dando hit. Reginato consigue su vigésima. Indagar sobre ese aspecto en particular. El batazo entre Sentry Wright Field y la captura Reyes. Venezolano. La conexión de Hit para Torrealba. Va a seguir para la segunda. Va el disparo. Viene Torrealba. Auden segunda. Bases repletas de tiburones. La conexión a la banda contraria. Anota en carrera Alcides Escobar. También anota Osvaldo Cabrera. El juego ahora tres a una tomando la ventaja. Debe ser una prioridad para la Guaira. Ya ha anunciado ayer, confirmado. El batazo hacia el centerfield, hacia atrás. La busca Suárez y la captura. La conexión que toma allí Rivero. El tiro a segundo en out del pivo de Adrianza. Completa la doble matanza. Mostrado vulnerabilidad en esta primera parte de la temporada. Está en el círculo de espera. Rivero retira el segundo. La pelota hacia lo profundo y le llegó Reyes. El neo grande liga Brian Rocchio. No pudo Galvis. Anota en carrera Rivero. Viene también para la goma Alcides Escobar. Cinco por una el juego. El batazo hacia el left field. Hacia atrás Holsizer. Hacia lo profundo. La pelota la captura Holsizer. El batazo hacia el centerfield. Hacia lo profundo. Y allá la captura. Rona Lacuña. Un equipo que no se le puede dar mucha ventaja. Yo creo que si mejoramos la defensa podemos tener muchas chances. Y aquí Acuña puede ir por una tercera almohadilla. Y llega hasta la antesala con su primer triple de la campaña. Triple el batazo para Rona Lacuña. Está aquí con la garantía de ser el bateador del inning. Como la garantía que ofrece DACA en todos sus productos. DACA hace feliz. Suficientemente lejos para que venga anotando en carrera Acuña. También aquí. El batazo hacia lo profundo del left. Va buscando la bola. El Sizer. La bola arriba. ¡Arriba! ¡Y! ¡Lejos! Honrón solitario para Reginato. Honrón de Maltín Polar. Energía natural impulsa. O dejó. Las bases repletas de tiburones. El Fly. Que captura Hall Sizer. Viene para la goma Wilson García. Y anota en carrera. Batea ahora Sebastián Rivero. Conecta hacia el left field. La pelota cae de hit. Anota Rivero. Viene el Cides Escobar. Viene el disparo. Y anota también el Cides. Puede ser. Ponchado. Ponchado. Le llegó Galvis. La base de mala forma Torrealba. Y completa la doble matanza. Fuerte la conexión. En zona buena. No pudo flete. Va a anotar en carrera Cabrera. Esa va a ser la tónica. Me llega. El Banco de Venezuela está junto a ti en todo momento con Pagomóvil BDB. Tu solución 24-7. Adrián Sá consigue retirar. Emergente por Galvis. En zona buena la conexión de Hernández. Va Xavi anotando en carrera. ¡Ja! 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 el rolling por el campo corto y así llega el out 27 victoria contundente para Tiburones de la Guaira 12 carreras por 2